Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá Y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbraran Corría el año 1963, llegaba este joven catamarqueño al Club Esportivo Bellacuba Se hace a cargo de su destino, se llama Franco Colo, está con nosotros Franco, ¿qué recordás de ese 1963? Bueno, la verdad que fue el 19 de diciembre de 1963 cuando se hizo la asamblea del club Que yo no tenía previsto absolutamente nada Yo jugaba el basquet para Villacuba Y estaba jugando en la cancha y viene y me dice, Colo dice, queremos hablar con usted Le digo, bueno, ya cuando termine el partido voy a hablar con ustedes Y cuando termine el partido me voy a hablar con la gente del club Y me dice, él dice, mire, hemos resuelto la comisión directiva Que usted sea el nuevo presidente a partir del próximo domingo No, le digo, profesor, hágame el favor, yo no entiendo nada del club Sí, no, dice, usted no entiende del club pero tiene experiencia en otros negocios No, no, digo, yo así le dije y me... Y dejé Y el domingo Ese me van a buscar en casa y me dice Fue elegido por una enamoridad de los socios Presidente de Villacuba No, le digo Y dice, ya está, así que no hay nada que hacerle Acompáñenos, dice, vamos al club Bueno, llegué al club y me aplaudieron todos que me habían elegido presidente Y bueno, y de ahí empecé Me acuerdo de que cuando habló el profesor Julio Pereira Me dice, lo único de malo que tenemos Dice que tenemos una deuda de 29 pesos A casa Pepe que es de los equipos como compró para el club Tenemos nada más que las camisetas Los botines El fútbol Y bueno, y nada más Y bueno, y el club no tenía nada Pasaron como tres meses, cuatro meses Y le dije a la comisión directiva Yo voy a hacer una rifa para hacer fondo Porque sin plata no se puede hacer nada Y esa semana me puse a pensar Y digo, bueno, me voy a hablarlo aquí con Milanesi Que era el representante de la foro en Catamarca Como era amigo mío Voy y le digo, Kiko ¿Qué sos capaz de fiarme un auto? Eh, para vos, Franco Dice, no hay ningún problema Digo, bueno, voy a ir a hablar con el gobernador Con el gringo Sala Era estado de gobernador Y me voy a hablar con el gringo Sala Y le digo, mira, gringo Me han elegido presidente de Villacuba Yo quiero hacer una rifa para empezar a darle movimiento al club Y me dice, no hay ningún problema, Franco Me dice, ¿por qué? No, pero yo quiero que me dé el hall del cine, el teatro de Catamarca Para poner el auto Y me dice, sí, hace poco que la inauguró Ya quería poner el auto ahí adentro Y bueno, hice todo el trabajo Franco, ¿y cuántos números vendiste de esa primera rifa? Los mil Los mil Claro Y bueno, lo pusimos al auto Y me dice, ¿cuánto lo va a tener? Le digo, qué sé yo, 30 días No, a los 20 días ya no teníamos ningún número Ya se había vendido todo Y el que ganó esa rifa fue el padre de los D'Agostini O Torino D'Agostini Y ahí nomás hicimos, sorteamos otro auto Pero ya había más premios Había motocicletas Había un montón de premios Había premios a las tres cifras Todos los años después del sorteo A las escuelas repartíamos Plata de la ganancia de las rifas La le dábamos a todo un poco Y bueno, y así empezamos Y hasta que al año siguiente Hicimos, en vez de 2.500 Hicimos 5.000 números Y bueno, ya empezamos con las construcciones del club Lo primero que hicimos Es cerrar todo el perímetro de la vuelta Que lo llamamos licitación Y lo ganó el ingeniero Karen y Casones Y pensamos en hacer otra cosa Bueno, hacemos las canchas de bocha Y vos te podés imaginar Que después hicimos el bowling ¿Me entendés? Que eso me lo fui a Buenos Aires Contraté al ingeniero Pai Para que venga a Catamarca Que era especialista en cancha de bowling En el 63 ¿Por qué te vas? ¿Por qué te alejas de Villacuva? Porque yo en el año 80 ganó la contra O sea que se elegía Porque después modificamos estatutos Entonces se elegía un año 5 Y a los 2 años era al revés Se elegía 6 y quedaban 5 Y ese año ganó una gente que era contrera a mí Y bueno, todas las veces que yo presentaba algún proyecto Me votaban en contra Me votaban en contra Y llegó un momento que me calenté Porque vos tenés en cuenta que nosotros Ya hacíamos los bailes Los corzos, la avenida, los bailes Todas las orquestas que venían de Buenos Aires Todas venían al club Era lleno siempre, lleno siempre Y todo explotaba el club La cantina, las entradas, todas las cosas Los artistas lo pagábamos nosotros Y la ganancia era para el club Y bueno Me hacían la contra Me hacían la contra Y un cierto día dije Bueno, si ustedes saben más que yo Señores, buena noche Yo me voy Ustedes quedan en el club Les dejé Todas las chapas del tinglado 26 toneladas de hierro para las tribunas Servicios, mantelería, plato, todo Heladera, fabricadora de hielo Heladera, vitrina Qué sé yo Cuando me fui yo A los dos años ya habían vendido estas chapas Habían vendido todo Franco, ha sido un gusto realmente hablar contigo Bueno, nos contaste tantas cosas lindas Que andés bien, muchas gracias De nada Le agradezco sinceramente Y bueno Pero ahora estoy contento Porque por lo menos Villacubo está Clasificado para la próxima ronda Y la vamos a ganar también Muy bien, muchas gracias